Tiquiripu, tiquiri, 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 tiqui, 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 tiqui. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí haciendo la deligencia pero me freto bullying. Los guardas de poner lindos como un maniquí, los cuantos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27 pero bajé con bullying. Monano de los altos, como dos super Saiyajin, tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los cuantos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy de Capotillo pero bajé con fogón. Ando con mi cañón pa' que el vive fuerte el jump. El número de curis se le pone el pantalón. Yo la corro de Belén, no me quedo por gasolina, más de un kilo en el cuello y no diablos diarios. Hacemos coro con malos coritas para medicina. El 20, el 20 le llega a tu psicótica. Te pica, te pica, yo sé que a ti te pica el voltaje que tengo. Yo sé que te la dimas las mujeres de ustedes. Yo sombra tengo estima, tu mamá cuando me llamas, ella se promen misma. Ah, tí , tí , tí , tí, tí , 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 tí . Yo se que la孔 con la tipa de usted, soy el papa, ya que la envidia no mata, pero se que mortifica. Los menores la misión te dan pomo con la pipa, a los hombres que tiran puya, le decimos falsita. Yo le pongo la voz, pero breako hasta la pita. No hay un culo que aguante la película y la artista. No meta la pata, pa' que no te derrita. Tú no te ha buscado ni pa' comprarte una papita. Ay, sí, sí, sí. Yo soy el que la aprende. Soy del 27, pero bajé con bullying. Con unas notas altas, mudo Super Saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo parto así. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí. Haciendo la inteligencia, pero me frenó bullying. Los jugados te ponen lindo como un maniquí. Los jugadores me lo entregan. Sí, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying. Unano de los altos, mudo Super Saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo parto así. Loco no me lo entrega. Ay, sí, sí, sí. Yo soy del capotillo, pero bajé con fogón. Ando con mi cañón pa' que vive en Puerta Jump. El número de Curie sale por el pantalón. Chipeo. Así que. El bullying 47. Ay, sí, sí. El audio fogón. Tú vas a saber si es fogón. Si no es fogón, el contrario. Ay, sí, sí. El contrario, le damos prueba. Bullying 47. Ay, sí, sí. Dime Olly, Mercedes. Ay, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Mi mamá. ¡Brayco! Es producidera. Eres la cunista. Yo Jairo, pásame eso. Antica, yo Sama. El Bobo Clon. Un pulido que anda por ahí. Papillon. DJ Ricky. Magori. 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 Claro, hormig. Mayra fogón, mi mamá. Ay, sí, sí, sí. Mmm. Somos mí más.